¡Bienvenido! Aquí estamos en la guayilla de Guadumbo, que no. Quiero decirles un descubrimiento que acabo de hacer antes de empezar este programa, que por culpa de los gatos hay coronavirus, ya está comprobado que los gatos, bueno... ¿Qué estás diciendo, Guadumbo? Pues fue los gatos, ¿no? No, fue los gatos, esos no tienen nada que ver, fue por los murciélagos. Son primos de los gatos, nomás son gatos con alas. ¿Cómo van a ser gatos con alas? Presenta mejor a nuestro invitado el día de hoy. Está bien, está bien. ¿Ok? Está bien. Ya está, ya llegó. ¿Qué? Alex Montiel, presenta. ¡Ah, cierto! ¡Un camarada! Para mí, el youtuber número uno de México, tiene su programa de televisión ya acá en Los Ángeles. Se hizo acá, monstruoso, porque el vato sabe de su negocio. Él es Alex Montiel. ¡El aplauso, jueves de suya! ¡Gracias! No te puedo dar el abrazo, porque estamos en la santa distancia. ¿Traes pulgas o qué? No, la santa distancia. Ah, Susana. Susana. ¿Dónde está Susana? No, hombre, esa es gringa, la Susana Bovich. Gracias por invitarme, perrito. No, a ti. Siéntese. Muchas gracias, compadre. ¡No, hombre! Gracias a ti, Alex. Me gusta. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Guarumo! ¿Cómo está delante el invitado? No puedes estar chupando, hombre. Tranquilo. Pensé que no, luego se me va a caer el ánimo. No se te caiga el ánimo. A ver, sienta, entrevístalo. Órale. ¿Qué onda, Alex? ¿Qué onda? ¡Órale, mami! Pues acércalo bien, güey. ¡Oh, chingüe! Alex, Alex, qué gusto saludarte, compadre. Este, la verdad, estoy muy contento que hayas aceptado estar en este programa. Bienvenido. ¿Estás bien, perro? Sí, bien. ¿Por qué se me da algo mal? Se te ve como bizco, huele como a borrachito, como a teporocho. ¿En serio? ¿Cómo sí? No, no, a lo mejor alguien vomitó ahí. No, ya me eché un chicle. No. ¿Cómo quiera? No, está bien. ¡Ah! ¡Ay! No, sí, sí, claro. Eso está muy bien. ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Por qué el escorpión dorado? ¿Te gusta mucho la lucha, o qué? Sí, siempre me ha gustado la lucha. Desde chavito, yo crecí con esa generación del rayo de Jalisco, de Octagón, de Atlantis, de Conan con Máscara. Entonces, esta banda, yo los veía volar, yo los veía ahí darle. Y siempre me gustó la lucha libre. Y bueno, ya después ahí creció la idea de hacer el escorpión dorado. Y quería una figura también imponente. Entonces, por eso tenía dos opciones, o un perro o un luchador. Y decidí agarrar al luchador. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que no agarras un perro! Porque serías más famoso que yo. Ahí sí más, otra cosa. Pero tú eres un muchacho que has hecho mucho deporte toda tu vida. Entonces, pensé que a lo mejor sí habías practicado alguna vez lucha libre. No, lucha libre como tal, no. Mi papá le metía muchísimo a las artes marciales. Era karate do, cinta negra segundo dan, judo, etcétera, etcétera. Entonces, siempre me metió a cosas que tienen que ver con el deporte. Hice un poquito karate, no mucho. Ya de grande le he metido al box, le he metido a kickboxing. Pero no, lucha libre como tal. Ya van varios luchadores, amigos, que me dicen, vente a entrenar un rato. Pero está muy cabrón, ¿has visto lo que hacen? No importa la panza que tenga, porque de repente los luchadores mexicanos tienen fama de que tienen panza. Pero hacen unas piruetas con todo y esos kilos, impresionante, brutal. La condición física que tienen, increíble. Y aparte de que, pues sí, suceden accidentes, porque es riesgoso. Pero también te querías ser futbolista también. Sí, me encanta el fútbol y lo practiqué toda mi adolescencia. Todavía ahí le pego, le doy allá al balón con los cuates. Me gusta mucho seguir el fútbol como aficionado y también como amateur, pues meterme allá en la cancha a dar de patadas. Bueno, entonces, si te gustaba tanto el deporte y el fútbol, por eso, ¿para qué se mete el periodismo? ¿Qué casos tenías? ¿O no estudiaste el periodismo? Sí, estudié, pero soy licenciado de periodismo, pero ¿me puede gustar las dos o no? Pues, ¿cuál y cuál? ¿Te gusta? Está hablando del periodismo y el fútbol. A mí el fútbol. Pero tú me preguntaste que por qué elegí una y otra, o sea, las dos puede ser. Por eso, güey. O sea, si vas a venir al programa, ven en tu juicio, ¿eh? ¡Caguarumo! Tú eres el que andas mal, ven y siéntate acá, para eso están los tiros de las cámaras. ¡Comódate, órale! ¿Por qué? Chihuahua. ¿Por qué tú ya haces periodismo? Ahí está. Porque me gusta. Hijo de eso. ¿Y así se llevan? No, ahorita me la cobro. Me encanta hacer entrevistas, me encanta descubrir mundos nuevos, me encanta comunicarle a la gente y entonces yo estudié periodismo para tener esas bases de entretener a la gente, pero con un poquito más de carnita, tenerle más que dar a las personas y ya la vida me fue llevando por diferentes partes, sátira, política, deporte, espectáculos, cine y bueno, ahora hasta un poco de comedia estamos haciendo también, ¿no? Y vas a hacer cine, porque te gusta hacer cine. Me gusta hacer cine, este, hoy es muy fácil hacerlo en el sentido de independencia, lo puedes hacer tú con cualquier celular. Ya no es tan caro como antes también. Exactamente, los recursos se han, este, sido, son mucho más prácticos ahora. Con un celular grabas unas cosas muy, muy fregonas, no necesitas grandes presupuestos, entonces, sí, este, seguramente en algún momento, en algún nivel del cine, ahí estaremos también, Danos. Hay muchas cosas que te han sucedido a partir de que empezaste a hacer comedia, porque empezaste siendo un periodista serio. Sí, es, o sea, he estado en todo tipo de programas. ¿Sabes en Televisión Azteca o qué no? Estuve primero en Televisa, estuve en un programa que se llamaba Planeta 3 a Chaleco, ahí hacíamos Sátira Política, con Videgaray, con el Estaca, y ya después fui a hacer radio y terminé después en Azteca haciendo programas de espectáculos que tienen que ver con rock, que tienen que ver con cine, y sí, en algunos había más chance de echar desmadre y otros eras más serio, inclusive en algunas partes salía cuadro y otras veces era simplemente detrás de cámaras, pero siempre lo disfruté mucho, ¿no? Porque te gusta la producción, de hecho, todo lo que haces lo produces tú. Si no tienes un escritor o un productor, eres tú mismo, ¿no? Yo soy mi propio productor, ya en el ritmo de trabajo que tengo, ya me puedo hacer de mi propio equipo, estaba hablando de un equipo que cuento con los dedos de la mano, que de repente le pido a alguien que, tengo a alguien que está fijo en edición, tengo a alguien que me graba, de repente cuando hay algo mucho más específico que se necesita hacer algún sketch, pues ya alguien me puede echar la mano para escribir, pero sí, si no hubiera tenido yo todas esas chambas, difícilmente hubiera resuelto todos los problemas que en el día a día se te presenta para hacer todos los videos que haces, ¿no? ¿Tu vida cambió cuando se te ocurrió hacer escorpión dorado? Sí, sí, son estos golpes de suerte, tú siempre estás, en términos futbolísticos, siempre le estás tirando a la portería y muchos tiros te pueden salir desviados, otros a las manos del portero y de repente hay uno que otro que ¡pum! va directamente al ángulo, a la portería y metes un buen gol. Eso yo creo que es el escorpión dorado, después de tirar varias veces, el escorpión le cayó bien a la gente, se convirtió en un hater carismático y hoy en día me permiten, me dan muchos permisos la gente de que pase esas rayas, que tú sabes que como comediante es bien difícil cruzarlas porque cualquier cosa, el público se te voltea y vale un malo. Sí, porque le dices mis súbditos y nadie se queja, yo me mereí mucho, porque un día sale relatado con Will Smith, Will Smith es un actor de Hollywood y dice escorpión dorado, aquí uno de mis súbditos que me pidió una foto y no me pude negar. ¡Ja, ja, ja! Y los gatos aguantan mal, ¿verdad? Aguantan mal, obviamente para que yo llegue a esa entrevista ya me estudiaron muchísimo y sabes el tipo de humor que estoy haciendo, ahora sí que si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pues ya sabiendo, tengo esas libertades y siempre he creído que también el humor es chistoso en el tipo de humor que hago que es más oscuro y más como un poco de bullying, el bullying es chistoso cuando tú te estás llevando con tus amigos, cuando uno de los dos ya no se ríe, ya no es chistoso. Exacto. Esa es la medida que trato de hacer, entonces cruzo esas líneas y también la cruzan del otro lado, entonces me la paso muy bien. ¿Qué fue la entrevista de Escorpión Dorado que lo catapultó? ¿Fue con Eugenio Verdez? Yo creo que sí, me catapultó a otro estilo porque todo lo hacía yo como escorpión en el foro y a veces salía con la gente, iba a la calle a algunas convenciones, a algunos eventos, pero de eso a que un famoso, una celebridad se bajara al nivel de un youtuber, pues había mucha distancia, a pesar de que yo pueda ser periodista, pues traigo una máscara y hago un personaje, pero que le diga las cosas que yo le digo a la gente no es fácil, pero cuando llega una persona de la inteligencia y de la carrera de Eugenio y de la madurez emocional para reírse de sí mismos como él, lo hace, se convierte en un fenómeno, se viraliza el video y de ahí todo el mundo quiso hacerlo, todo el mundo decía yo quiero, si Eugenio lo dice, yo lo quiero hacer, entonces ahí está. Y de ahí empezaron todas figuras, ya de nombre, importantes a acceder a tener una entrevista que tengo como Sousa, como, ¿quiénes los que más te ha dejado? Oscar Burgos. ¡Ah, loco! Hasta tú llegaste con el escorpión. Simón. Pero el escorpión, la verdad es que no se expresa. No, el escorpión dorado me puso una corretita al final, el barco, como quiera, pues sí me pone, está madrandote, ¿ah? Y vamos de camarada chidote, hablando bien, ¿ah? No, no, no es que sea alguno, ¿ah? Lo que pasa es que, que, no, no es que yo sea el razón, no, no, no. ¿Le tienes miedo? ¿Eh? ¿Le tienes miedo al escorpión? No, no le tengo miedo. No, 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 no. ¿Se coló? No, creo que no, me, creo que no, pues, ¿no? Bueno, cambiando de tema. Ah, qué hagan, güey. Este, y de los artistas, a ver, a ver, a ver, cuenta. Este es personal, acá adelante. De los artistas que has entrevistado, ¿quién te cayó? Mal, güey. Perdón, perdón, es que el logro. La verdad, Susana y la... ¿Quién tiene? ¡Horror, güey! El perro no la traen. ¡Horror, güey! Me estás pateando, güey. No, no estoy pateando. Pero hay sana distancia, vas y te lejincas ahí, como oliéndole las patas, pues, oye. Qué vergüenza. Es cierto, no es cierto, no es cierto, perrito, ven. Es que siente gacho, güey, todo el mundo pateando a los perros. Entonces, me decías, no te estoy entendiendo muy bien, como que estás un poco... No, sí, te decía, aquel día iba solo, ¿no? Cuando pasó... ¿Qué día? ¿Qué estabas diciendo? ¿Cuál? No, no juegas, ¿eh? ¿O cómo? No, pues, no me acuerdo. Pero, ah, cartita fue el que más gordo te ha caído, pero di la neta, güey. Ah, así de plano. Que así que digas, ah, me te va a tocar, es bien difícil de entrevistarlo, ¿por qué? Es que, fíjate, ninguno ha sido grosero, pero sí son penosos. Y tú sabes que en una entrevista, pues, bueno, uno le va poniendo pases al otro, y si el otro no la remata... Yo no me cuento pases, pero... ¿Tú? ¿De cuál dices? O sea, como que le echas la pregunta, y cuando no te responden, y cuando no reaccionan, y cuando te dan monosílabos, dices, puta, ¿qué hago, güey? Este cuate no me está respondiendo nada. Me pasa muchas veces con los rockeros, con la gente de la música, que se quedan así como medio pasmados, y yo por más que les digo, les digo, nada más se conviertan en mi público ahí en el carro, ¿me explico? Digo, tonterías, y ellos se ríen, nada más, y no me contestan nada. Pero hay unos que te dan mucho, ¿no? Hay muchos que... Sousa, por ejemplo, la niña. Carla Sousa, aparte fue muy sorprendente el tipo de personalidad que tenía cuando la pusimos en esa circunstancia, en ese ecosistema, porque tú la veías como muy, muy, niña bien, y como que nunca se daba permiso de perder el estilo, y de decir alguna maldición, y aquí con el escorpión, se soltó muchísimo. Y es reina de las reproducciones. Casi 20 millones de reproducciones tiene ese video, es el más visto del escorpión al volante hasta ahora. ¿En cuánto dinero te dejarías en la... ¿Qué es, güey? Me estás divagando, es una pregunta seria, por favor. Está bien, está bien. Mira, vamos a ir a un corte comercial, mientras hago cuentas, y ahorita regresamos. Estamos con Álex Montiel, el escorpión volado. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ale, Álex Montiel, en persona, personalmente! Bueno, como ya lo saludaste, le preguntas a ella. Luego preguntas a ella. Sí, sí, como tú eres chisposo. Oye, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué eres chisposo? ¿Te chispas? No, no, me van a chispar si sigo viniendo tomado. Pero hoy no iba a tomar. ¿No tomaste? Pero cuando me dijeron que venías tú, me dio mucho gusto y tomé. Prácticamente dejé tu culpa. ¿Hoy? Hoy, nada más hoy. Hoy soy tu culpa. ¿Ha sido culpa otras veces? ¡Eh! Traigo comezón en los dedos. Sí, pero ráscate con otra cosa. Bueno, entonces le decía yo. ¿Qué te estaba platicando? Nada. Acabamos de entrar en el corte. ¿Sí es cierto? Sí, no me acordé. Mira, mira, mi pregunta es esta. ¿Qué diferencia hay entre los artistas norteamericanos? ¿Has entrevistado? Dime, a Will Smith, a... Tom Cruise. ¿A quién? Tom Cruise. No, Tomás Cruise. Jennifer Aniston. Jennifer López. Jennifer Lawrence. Hugh Jackman. Dwayne Johnson La Roca. Vin Diesel. La Roca. ¿Lo conociste? También. Es que un día me rapó. Digo, tengo muy poquito pelo, pero todavía el poquito que tengo me rapó. ¿Para que fueras igual que él? Sí, para entrar en el club de los rápidos y furiosos, ya es que todos son pelones. Sí. Entonces le dije que sí hacíamos ese pacto y fue para darme la bienvenida a la familia. Chido, ¿no? Sí. ¿Cuál de ellos es el más chido de todos los que mencionaste? Ay, caray. Me la pusiste difícil, no dura. Te la puedo poner dura si tú quieres. Yo creo que puede ser... No, 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 no. No, o sea, la mía, no la de él. Está desesperado hasta ahora. No, 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 no. Me fregué solo. Ya me di cuenta de que me alburí solo. Perdón, perdón. ¿Qué pasa, tiende? ¿Qué? ¡Hijo de... ¿Me permite eso? Voy a poner unos madrazos y regreso. No, sí. ¿Qué traes ya? Por eso, por eso. Sientame ahorita al floor manager. ¿Pero tú? Por eso. ¿Y quién es tu jefe? No, pues tú. Entonces, póngase a jalar. Dame otro. Ahí está. Pues eres el jefe. Pues sí, ni modo. Oye, ¿en dónde es el que juega? Dwayne Johnson, La Roca. ¿Por qué? Es el más chido. Es el más chido, el más alivianado, el que siempre le echa ganas a las entrevistas y le llega muy cerca, si no es que están empatados, con Hugh Jackman. Wolverine. ¿Te acuerdas de Wolverine? Es el que tiene el cuchillo en las manos. Está muy cañón este cuate. También es súper buena persona. Siempre te saluda con una sonrisa en la boca. Y es tipazo, tipazo. Entonces, yo creo que esos dos son los más buena onda de todo Hollywood. Bueno, ¿y cómo le hará para limpiarse allá? Porque tiene tijeras en las manos. ¿No le comentaste eso? No, pero esa es una película. Esos son efectos especiales. No son de él. No. O sea, él estaba interpretando a un X-Men, pero este es un actor normal, australiano. Es una Hugh Jackman. Aquí tenemos un comiario que también era X-Men. Ahora es... Ahora se volvió... Muy bien, muy bien. Está bien, si eso le hace feliz. Es su gusto, ¿ah? Sí, claro. Está chido. Bueno, bueno, ahí te va. Ahora tienes un programa de televisión en Los Ángeles a nivel todo Estados Unidos y toda América. ¿Ah? Sí, señor. ¿No pierde un youtuber cuando entra a la televisión abierta? Pues yo soy un oriundo de la televisión. Digamos que la forma en que yo comunico las cosas ha cambiado. Entonces, las redes sociales para mí se convierten en mi día a día. Ahora me invitan a hacer este programa. No dejo lo que sigo haciendo en Internet. Mis cuatro canales siguen produciendo la misma cantidad de videos. Ni una sola semana se suspenden. Y al mismo tiempo sigo produciendo otras cosas como mi programa de televisión. Entonces, yo creo que no está peleado una cosa con la otra. Y hay público para todo. Mi público sigue disfrutando. Mi público de redes sociales sigue disfrutando a través de Internet lo que yo hago. Y ahora un nuevo público de latinos en Estados Unidos me ven a través de la televisión. Entonces, no. No tuviste detractores. Ah, ya te bendites. Ya no es lo mismo. Sí pasa, pero hay veces que las detracciones, por así decirlo, son tan chafas que no les toma esa importancia. Porque entre otras cosas me dicen, ah, ya te fuiste con los gringos a hablar inglés y con los güeros. Si vieras toda la banda que hay de México allá, de todos los latinos que hablan español, que tienen el mismo color de piel que yo y que hablamos un mismo idioma. No, a los gringos no estoy haciendo televisión para los gringos, estoy haciendo televisión para los paisanos. Bueno, de hecho, Los Ángeles es la ciudad que más mexicanos tiene o más habitantes de mexicanos que después del Distrito Federal. Así es. O sea, está la Ciudad de México, luego Los Ángeles, luego Guadalajara, Monterrey, o sea, ¿verdad? Así es. En Navidad. Es así. Sí, sí, sí. Y ahí los ves. Ves allá a la gente cuando van de público. Ahí está toda mi banda piel de bronce. Y también cuando vas a los restaurantes y a los lugares públicos, la gente se te acerca. Es una cosa bien, bien padre. Y yo tengo de los pocos, yo creo que de los pocos creadores de YouTube, que mi segundo país de vistas es el Estados Unidos. Casi siempre los youtubers tienen México como primero y después Colombia, Argentina, Perú. El mío es Estados Unidos por la cantidad de información generada allá que pongo en los canales. Entonces, está bueno. Porque en dinero, a ti que te interesa mucho lo del dinero, resulta que por cada visita de Estados Unidos, lo que genera una visita de Estados Unidos, se necesitan cinco visitas de gente que te esté dando play en México. ¿Me explico? O sea, si en Estados Unidos alguien te da play, a lo mejor tú estás ganando cinco pesos. Pero si en México te dan play, necesitas cinco personas de esas para que te den cinco pesos. Sí, pues sí. Entonces, es una diferencia abismal, ¿no? ¿Cuál sería el artista que tú quisieras subir auto a auto, el que dijeras, si subo a este, ya sea cantante, músico, artista, lo que sea, si lo subo, es mi realización? Pues yo quiero poco a poco convertirme, hacer ese crossover. Ya lo hice, no lo hice en el carro, pero hablo del contenido. Lo he experimentado varias veces con Robert Snyder, con Marlon Wayans, con Will Smith. O sea, artistas internacionales que aceptan interactuar con el escorpión dorado. Me encantaría que eso se multiplicara y llevarlos también al área del auto. Es mucho más difícil. Por ahí se hizo viral un video donde este conductor que hace lo mismo en Estados Unidos, que lo sube al carro, está subido en una grúa. Entonces, él no maneja, sino se sube a una grúa, lo iluminan perfectamente y todo safe. Entonces, la forma en que yo lo hago, que es totalmente orgánico, yo manejando, interactuando con la gente en la calle, pues significa un riesgo también para la seguridad del actor que está acostumbrado a que sea intocable. Eso es lo que creo, si me puedo echar una florecita, es lo que creo que logré con mi concepto de escorpión. Que bajé a la celebridad a un nivel de tú a tú con el público. Entonces, lo mismo me encuentras en la calle con Aislin, o con Marta Higareda, o con Carla Sousa, o con Eugenio, o con quien tú quieras, y te vamos a saludar y vamos a interactuar como uno igual a ti, porque eso somos. Espero que algún día en Estados Unidos eso vaya sucediendo cada vez más. Por ejemplo, sería muy, pero muy difícil que un artista como Mick Jagger aceptara subirse a un automóvil y que tú fueras manejando. Sí. El cantante de los Rolling Stones. Exacto. Porque el de los Bickles, Paul McCartney ya lo hizo, pero lo hizo en Liverpool, de donde él es, y aparte como tú dices, cuidado, pero cuidado, o sea, ni siquiera va manejando, van arriba de una grúa, no van a arriesgar a un artista de ese tamaño a que tú choques o te asalten. Sí, 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 es más difícil. Sí, de por sí, cuando lo subo, les ponen no sé cuántas bendiciones para que, te lo encargo, por favor, te lo encargo, no vayan a chocar, no vayan a... Sí, mamá, sí, sí, ahorita. Entonces, pues me tengo que echar todas las recomendaciones de las madrinas y de los padrinos que me van encargando a su hijo, ¿no? Le voy a hacer las preguntas y vamos a ir a un corte. ¿Vamos a ir a un corte? Sí, vamos a ir a un corte. ¿Ya? Sí, ¿tú crees? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué no me está echupando a justo, ¿qué hay? ¿Y el corte, no? No. Sí. Manda el corte, guayomó. Manda tú. Vamos a un corte. Ahorita regresamos con más de La Guarita. De la Guarita. ¡Gallita! ¡Bravo! Gracias. ¿Qué te trae por aquí? Guarumbo, ya lo saludaste, hombre. Es una mera cordialidad. Sí, pero ya lo he hecho. Es mal y va muy bien hasta que te va a ver gente. Pues es cierto. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Si tú lograras hacer que un artista como los que mencionaste, como Aniston, como Will Smith, como La Roca, se subieran a tu auto e hicieran eso, los demás artistas de Hollywood, órale, yo también. Sí, seguro, sí, va a pasar. De entrada, con esto que hice con Will Smith, yo creo que también es una forma en que, no sé si al carro, pero sí en una interacción mucho más informal, porque casi todas las entrevistas son así, pero nada más te dan cinco minutos. Con Will Smith fue parado, moviéndonos, interactuando y me dieron 20, 25 minutos para platicar con él. Y eso no sucede tanto. Entonces, ahora eso quiero pensar que va a servir que para la próxima película de Hugh Jackman o de quien quieras digan, yo quiero hacer lo mismo que hizo Will Smith con ese personaje tan irreverente que tuvo tres millones de visitas, yo también quiero hacer eso. ¿Tú? ¿Ya te conocen ahora ya en Hollywood? Pues sí, sí, poco a poco. Ya saben quién es. Las personas que cuando estabas chico y eras bien mamucas y bien, que nomás estabas echando de madre y que en la escuela no ponías atención, nunca vas a vivir de estar haciendo reír. No, que no te dicen ahora, oye, güey, la pegaste, güey. Sí pasa, los que eran como medio payasitos, como medio, ya sabes, como raros, ¿no? Como que nunca fuimos tan amigos en la escuela. Ahora te ven y te saludan como si fuéramos así íntimos. ¿Cómo estás? Güey, te estás yendo increíble. Qué padre. Mi papá es súper fan tuyo. Y yo también. Yo así de, ah. Pero eres bien gancho cuando estábamos juntos de la séptima, güey. Exacto. Ni me saludabas, güey. ¿Cuándo fuimos tan amigos? Como para que te dé tanto gusto mi triunfo. Entonces, ¿por qué son así? ¿Por qué son así, Alejandro? ¿Quiénes son y cuántos son, güey? Son pocos. Por eso, güey. Tú no estás poniendo atención a la entrevista. El señor está diciendo algo que conmueve. Pero no te calientes tú por eso. Por eso, güey. Es camarada. El tubo. También, también. Yo que me meto. No te metas en pleitos ajenos porque ya sabes que luego... Sí, hombre. Luego me... Estabas trolando cohetes y me tronó uno en la mano. Vamos a hacerte unas preguntas difíciles. Vamos a ver. Era... Yo te hago las preguntas difíciles. No, no, no. Tú las agarras y las escoges y yo... Tú nomás escoges. Él se siente haberte metido en pedo. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Esa gente bien, gacho. Yo te hablé y te dije, ¿qué hago, compadre? Este... Y te acabas que te hablé. Uu, 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 uu. Está rompiendo su madre. ¿Eh? ¿Eh? Se está metiendo su madre. ¿Quién? A ver. Casi se cae y tu tumor van a llenar. Ah, se han departido una madre. Y eso que él no ha tomado. Oye. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Uuuh. Es que estoy bien. O sea, ahí sí cuando dices, volteas al pasado y dices, estoy bien. ¿Por qué hice eso? Yo creo que darle detalles cabrosísimos a personas que al final no se lo merecían. O sea, sí dices, o sea, lo hice con mucho amor, pero dices, ¿para qué? O sea, aquí tonto. O sea, no significa nada en mi vida esa persona. Y en su momento, este, me esforcé y me... este, me derretí por ella. Y al final del día dices, güey, hubiera guardado ese cartucho para alguien más, ¿no? Ya, hay una canción de Miguel Ríos que me gusta lo que hice porque dice, al final no somos más que dos desconocidos que nos conocemos perfectamente bien. Ahora. ¡Ay! No se me quedó. Pedo, pedo, pero mira. Se va a la siguiente. Ok. Ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, esta va a estar buena. Porque todas están buenas. Nomás que la pueda sacar. Dice, ay, pues no. Dice, dice así. ¿Qué harías si tu hijo o hija fuera homosexual? Homosexual. Homosexual. Ok. Pues, es que voy a caer en el cliché. O sea, no me queda más que apoyarlo. Finalmente, la orientación sexual simplemente obedece a un gusto. Es como si te gustara el helado de vainilla o el de fresa. Pues, nada. Este, apoyarlo. O tigres o rayados o América. Sí. O sea, sigue siendo. Nunca vas a dejar de amarlo, ¿no? Y de apoyarlo. Exactamente. El amor es la respuesta. Exactamente. El amor es la respuesta. Amor es amor. Exacto. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí te va, aquí te va. Yo por eso quiero a Burrito, como quiera. A él, sus debilidades, pues son cosas de él. ¿Qué debilidades? Cada quien hace con su fundido lo que quiere. ¿Cuál es la cosa más perversa que has hecho en tu vida? Lo más perverso. ¿Perverso? Sucio animal. Sucio... Pero en lo sexual o en lo... Tú déjate caer. Déjate caer. Sucio. 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 No soy una persona tan sucia, ¿eh? No. Juego limpio, fair play. ¿Ah? Sí, soy, fair play. Juego limpio, juego... Ah, creí que así llamaba al güey que te habías echado. No, no manejo esa línea, sino con todo gusto. Yo sí manejo la línea, pero aquí no me dejan. ¡Ay! Esa es la canción, hombre. Bueno. Esto es su majestad. Que ahora tenemos un invitadazo. Claro que sí. Este es mi... 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 Mi chanoc. Dice... 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 ¿Has utilizado algún objeto para fines sexuales? Ah... ¡Eh, cochinón! Pues alguna vez, tal vez, pero yo soy más... ¿Te frajelaste solo? No, yo soy más a la antigüita, así, piel con piel. Nada de que mira, mi amor, vamos a usar este juguetillo. No tanto, ¿eh? No, yo prefiero así como a capela. ¿Cuánto tiempo tiene de casado? Voy a cumplir este año 10 años, más otros 3 de novio que estuve con ella. Pero 10 años de casado cumpliré este año. Yo reconozco porque he tenido el gusto de estar contigo, amigo. Y le quiero mandar un saludo porque también Carolina Castro y Oscar Burgos la adoran. Tu mujer es bien linda y tu familia es hermosa. Los queremos mucho. ¿Tres de la chillona? Pues sí, güey. La ñoscas a todos. ¿Cómo que ñoscas? Con respeto. Con respeto. También los quiere mucho a ustedes, ¿eh, Edana? Sí. Pero te invito a que... Y entrevistando a tanta muchacha guapa, ¿no? No se... Hijo de las, ¿no? A veces. Hijo de las... Tenemos nuestros momentos. Que no tuviera yo casado, la dejaba sin cabeza. Bueno, a lo mejor así dice, ¿eh? Dice, ¿cuál ha sido el momento más inapropiado en el que te has tirado un gas? Ay, güey. Yo tengo la técnica, tengo muy buena técnica para aguantármelos. Pero esto nunca lo había platicado. Platícalo, platícalo. Y aparte podemos hacer una mesa de reunión y discusión. Me gustaría. Cuando tú estás con, por ejemplo, la familia de tu novia, pues tú haces una técnica de... Como que... Aguantar. Pero frunces acá como... Y entonces hace un efecto de viceversa ese gas. Entonces sube al estómago. Ya se hace hasta ruidos. Hasta ruidos. Y entonces yo logro eso. Obviamente en algún momento tendrá que salir. Pero sí pasa eso que siento como que hay vida en mi cuerpo más allá de lo que yo pueda... Un alien. Un alien que hasta se mueve así como en la cabecita. Es cierto. Pero ya, después este... Hasta patitas le he sentido. Sí, pero me tengo que quedar así. Como sin moverme. Porque si no, cualquier movimiento es falso. Me consta, yo una vez me esturré en un estudio. Sí. Y es verdad. Y es verdad. Por más que quise aguantar, no... ¿Te salió con premio o qué? No, la paloma. Pues sí, bueno, pero no premio. Salió el caldo con todo y el pollo. Y tengo el video. Y hay video. Es de... Ay, no, vamos a ver. ¿Cuál es tu más grande fantasía sexual? Suelta, cochino. Suelta. Pues no sé. A lo mejor... A lo mejor... Dile aquí a la otra esposa y dice, ay, no me lo había dicho. En un lugar más público. Yo soy una persona que trato de tener un espacio en el que nadie me moleste. Porque me pongo como nervioso, ¿no? Claro. Pero sí, sí me gustaría un día aventarme como una canita al aire con mi esposa y estar, ya sabes, como metiéndole ahí a la pasión en un lugar mucho más público o no tan privado para sentir ese adrenalina. En el video de un hotel en el sexto piso, dije que toda la calle esté viendo. Exactamente. Qué bonito. Ponemos máscara y ya. Qué bonito. Tú te pones la máscara de Scorpio, ni quien te reconozca. No hay bronca, por eso. Bueno, la última, porque vamos a pasar al scratch. Ah, ¿ya hay un sketch? Sí, un scratch contigo, con Miguelito, con tu rubiátis. ¿Sí te vas a hacer scratch? Sí. Vamos a ver qué tan buen actor eres. Por lo tanto, nada más eres comunicólogo y no eres actor. Todo. Vamos a ver. ¿Qué es lo más infantil que aún haces? Tengo dos niños, uno de nueve y uno de tres, entonces yo soy un niñote. Juego luchitas, echo poderes, o sea, me hacen sus caricaturas. Me la paso muy bien con ellos, me gusta ser niño con ellos, entonces me la paso muy bien. Y ahorita que decías, hablando de actuación y de niños, van a estrenar una película, que es la película de Scooby, y ahí hago un personaje que se llama Fabulman. ¿Te acuerdas tú de Fabulman? Claro, claro. ¿Yo voy a hacer a Fabulman? ¡Oye, qué padre! Sí, está padre, ¿no? En el doblaje. ¿De dibujos animados? Dibujos animados. ¿Vas a prestar la voz para...? Hanna Barbera, yo voy a hacer la voz de Fabulman. ¿Y también te he visto con Los Simpsons? No, Los Simpsons no, hice al villano de las tortugas, Ninja. No, no, pero yo vi una caricatura que Homero Simpsons estaba arriba de tu carro. Es que estoy haciendo escorpiones al volante animados, con personas que ya fallecieron o con personajes ficticios. Entonces, he subido a Juan Gabriel, a Homero Simpson, a Spider-Man próximamente, a Harry Potter, y entonces hago esa ficción a través de los dibujos animados también. Oye, ¿te dicen el tontito? Esa es muy buena idea. Es de excelente idea porque puedes entrevistar a Chaplin, a Cantinflas. Así es, así es. Y con estos tiempos de coronavirus, ahí me puse creativo para saber cómo hago escorpión al volante sin salir de casa y sin que tenga problemas de invitados. Pues ahí nació escorpión al volante animado. Oye, tonto no eres, muchacho. Tonto no, hay que juntarse más con ti. Muchas gracias. Estoy cagándole. Y yo zurrándola, así guau. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sí, señor. Vamos a ir a un scratch. ¿Quieres? ¿Scrash? ¿Cuáles son los scratches? Cuando interactúa con otro actor de comedia, y cuentan chistes, pero que no son chistes. A ver, mira, vamos y te enseño cómo. Órale. Vamos al scratch. Maldita sea la pinche hora en la que te dije que fueras pinche capitán de mi yate. Otra vez con lo mismo. Tenemos una semana en la desierta y todo el tiempo está diciendo lo mismo. La estás engrosando con lo mismo. Pues sí, güey, tenemos 10 pinches días, güey. ¿Y de quién tuvo la culpa? ¿Eh? Dime. Ah, no, 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 es mi culpa. ¿Quién me contrató? Pues yo. Pero me dijiste que eras de puerto y que habías sido capitán. Y no dije mentira porque soy de Tampico, soy de puerto. Y sí fue capitán. Pero un equipo de fútbol, nunca me preguntaste. Ay, sí, no. Cuando te ibas a romper, tu madre que te dije, buzo, buzo. No te llamo ningún buzo. ¿A dónde iba a encontrar un buzo si no subimos buses al barco? No, te estoy hablando del iceberg. Ah, no, sin malas palabras. Podemos decir muchas groserías, pero esa es muy fuerte. Yo estoy hablando de la pinche montañota esa del hielo. Ay, yo te dije. Dije, aguas con la montaña y hielo. Aguas con la montaña y hielo. Ahí está la montaña y hielo. Cinco veces te dije. Pero no me estoy mal manejando. Ah, ahí sí tiene razón. No, te dije. Hay que perder peso. Tira todo lo pesado, tíralo. No, carnal, digo, ¿por qué te pones en ese plan? Y tiré todo, lo tiré todo. Que pa' que no pesara el barco y lo tiré todo. Pues sí, güey, pero también tiraste la comida, la bebida, el agua, todo. Ya me cansé, ya estoy hasta la madre de estar tragando y tomando orines todo el día. Pues sí, bueno, yo no tengo bronca, soy perro, te he acostumbrado. Ya llevamos siete días así, me dan ganas hasta de cortarme algo que no me sirva pa' comérnoslo. Pues no, mi escorpión, ¿cómo es que no nos sirva? ¿Todo nos sirve del cuerpo? No, te estoy hablando de mi parte masculina, mi miembro. La extensión de mi personalidad me la corto, de todos modos ni la voy a usar contigo. Angus, ¿y tu novia? Está bien bonita, piensa en ella. Ay, claro, sí es cierto, tienes razón. Sí, digo, para que nos alcance a los dos, güey. No te pases de las, cabrón. Lo que te sobra es la pinche cola, se te la voy a cortar y me la voy a cortar. ¡Pero, no, güey! ¡Panquilo, güey! ¡Panquilo, güey! ¡Panquilo, güey! ¡Panquilo, güey! ¡Sorpión dorado! ¡Bien! ¿Y alguna vez has pensado en ir al espacio en una nave espacial? ¡Guau! Sí, suena como un sueño, pero sí estaría bueno. Es raro tu sueño, pero me gusta. Pero tú lo dijiste. ¿Vamos a ir al corte? ¿Vamos a ir al corte? Sí, guau, apenas estábamos agarrando la plática. Vamos a ir a un corte y me cuentas cómo está eso de cuando vas a ir al espacio. Pero tú me dijiste a mí. Yo te lo dije. Salió de ti, ¿no? No. Acá, vamos. Bueno, vamos al corte. Y yo te lo dije. ¡Panquilo! ¡Panquilo! ¡Mi amigo! ¡Mi amigo! ¡Mi amigo! ¿Qué es, güey? En un momento, porque tú eres hermano de Whatever Tomorrow. Así es, sí. Del Gabo. Es mi hermano menor, nos llevamos ocho años. Pero en un momento fue más famoso que tú. Sí, sí, en internet explotó mucho antes. Él explotó primero que cualquier youtuber en la historia de Latinoamérica, ¿no? Así de sencillo. Él fue el que puso el ejemplo. Sí, el que empezó a profesionalizar esto. Yo en ese momento ya estaba en televisión, estaba haciendo mi trabajo de siempre. Pero cuando se abre esa ventana de YouTube, mi hermano supo atacarla con todo, con todo el profesionalismo que la vida hasta ese momento le daba. Y destacó entre todo mundo. Y entonces, en algún momento yo trataba de colaborar con él de alguna u otra forma. Y la vida nos llevó a desarrollar toda una carrera a través de las redes sociales. Pero él nunca te dio envidia. ¡Híjola! ¡Qué coraje, hombre! Yo soy... O sea, yo soy muy... Estoy muy orgulloso de mi hermano. Siempre lo he amado y siempre quise tener un hermano. Y cuando lo tuve, siempre lo presumí. Mi hermano también es parte del bullying que él hace cuando fue futbolista por tres minutos. Pero el güey jugaba muy bien. O sea, era muy niño, era muy chiquito y jugaba mejor que muchos de mis amigos. Entonces, siempre lo estaba presumiendo. Entonces, en el deporte y a ese nivel yo lo presumía. Y bueno, si a eso que es totalmente absurdo y efímero... No quiero decir que la fama también lo sea o no lo sea. Cuando llegó a ese punto profesional en el que empezó a hacer la diferencia y en el que fue el pionero, pues más lo presumía. Me encantó que él pudiera ser parte de eso. Y actualmente, a lo mejor ya no está tan activo en las redes sociales como youtuber. Pero ha estado en el gaming con todo. Entonces, siempre está poniendo el ejemplo para muchas generaciones. A mí me consta que se llevan bien bonito y que tu mamá es bien chida también. Y todo se lo deben a tu mamá. Porque tu mamá los educó muy bonito. Sí, la verdad es que tenemos dos papás que son un gran ejemplo, mi mamá y mi papá. Que nos enseñaron a trabajar. Que nos enseñaron a ganarnos las cosas, a ser disciplinados y a ser buenas personas. No sé si siempre lo logremos, pero el objetivo de tener estas características que te dije siempre está presente en nuestra vida. Y obviamente, pues la familia forma para nosotros una parte fundamental. Y por eso es que jamás tuve ningún problema con que mi hermano haya despegado en algún momento a grandes escalas. Y que yo haya tenido una carrera y mi propio proceso alterno. Y como hoy, ya lo he platicado con él y lo ha dicho públicamente, que a lo mejor mis videos se están viendo más actualmente y mi hermano está haciendo otras cosas en otra trinchera. Ninguno de los dos nos sentimos intimidados por el éxito del otro. Al contrario, lo aplaudimos y lo presumimos. Claro. Yo conozco a tu mamá, pero a tu papá no lo conocí ese día, porque creo que no fue porque le dijeron que yo robaba carteras. Pero eso no es cierto. No, mis papás están divorciados desde que yo tengo 13 años. Entonces, para que los veas juntos... Ah, por eso no juegues. A lo mejor fue por eso. Con mi boda. Ya. Bueno, ni juntos. Hay cada quien en su esquina. Pero se llevan bien o no. Pues ya no se llevan. No se llevan mal, pero no se llevan bien. Pero ya no se llevan. No, cada quien. ¿Qué sigue para Alex Montiel y para el escorpión durado? ¿Qué sigue? Yo creo que es muy importante disfrutar el camino. Muchas veces cuando me preguntan un objetivo en la vida me cuesta mucho trabajo porque tengo muchos sueños. Tengo sueños muy elevados en el sentido de que en algún momento pueden parecer inalcanzables y puedo tener otros como más logrables a corto plazo. Pero lo importante, creo, es disfrutar el camino. Me encantaría hacer una nueva temporada de mi programa de Nos Cayó la Noche, de mi Late Night. Me encantaría hacer una serie. Ya hemos platicado, ya existe una idea, ya se está desarrollando un guión. Pero del proceso a que se logre, a que se concrete, todavía falta un rato. Del plato a la boca se cae la sopa. Sí, muchas veces. Hasta que no se concreta. Entonces es mejor mostrarlo que presumirlo antes de tenerlo. ¿Una serie de qué? Dime. Una serie de ficción que tenga que ver con comedia. El escorpión dorado. El escorpión dorado, sí. Y entonces hay como muchos planes para hacer. Y obviamente cada vez que me inviten a ser parte de algún proyecto, pues yo encantado, ¿no? O sea, me fascina ser parte de eventos como... O sea, muero por ir a los Olímpicos de Tokio el año que entra, en el 2021, si es que el coronavirus nos lo permite, ahí estaría dando lata como estuve en Rusia, en el Mundial, echando relajo y siendo irreverente con todo lo que voy formando. Entonces hay cosas que las tengo aquí, unas muy cercanas, las siento muy cercanas, y otras tal vez más lejanas, pero se van a lograr. Y si no se logran, va a ser en el momento que Dios me hable para reportarle. En ese momento me va a decir, oye, ¿qué onda que hiciste con tu vida? Lo que me permitiste con el tiempo que me diste. No me quedé con ganas de nada. ¡Exacto! Oye, 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 veniste a Monterrey a este programa que te estoy muy agradecido, siempre ha sido chidote conmigo, pero también te visitaste, subiste al auto a dos artistas. Sí, escorpión al volante, próximamente estarán dos futbolistas. Ah, futbolistas. Y una cantante. Siempre estamos tratando de subir todo tipo de personalidades, y ahora ya teníamos muy hablados algunos volantes y que no se habían podido dar por este rollo de que no podíamos salir de casa, era parte de la recomendación. Y ahora ya empezamos a producir toda una nueva temporada y entre videos que hice en México y aquí en Monterrey, pues bueno, les vamos a dar gusto a la gente entreteniéndolos porque Monterrey me encanta desde siempre. Y entonces siempre trato de venir, por lo menos una vez al año, aunque sea, para visitar a los amigos y para producir también contenido. Entonces vamos a ver, escorpión al volante de Monterrey. Así es. ¡Qué chidote! ¡Ales Montiel, muchas gracias! ¡Ales, algo que quieras decir a tu público, aquí está en la Cámara 3, o a la gente que está apoyado como tu mami, tu hermano, tu papá, ahí díselo de allí. Bueno, a mi familia, gracias por creer en mí, por siempre estar ahí a un lado, apoyándome, y no tengo palabras, pero sí mucho corazón para seguir dándoles mi cariño y mi vida y dedicarle todos mis triunfos a toda la gente que ha creído en mí, tanto de mi familia, de mi sangre, como los que se han acumulado en el camino, que han sido cómplices. Y gracias, obviamente, a toda la gente que se toma la molestia con tantas opciones que existen actualmente de darle play a mi video, porque hoy más que nunca es sumamente valioso el play de una gente, el click de una gente, imagínate cuánto tiempo tiene al día libre y que te elija entre todos los youtubers, entre todos los canales de televisión, entre todas las plataformas de streaming, te elijan a ti para pasar su tiempo libre. Es un honor. Muchas gracias. ¡Cientos de la canada! Antes de pedirme tres cosas. La primera, que te considero el número uno, te lo digo auténticamente. Muchas gracias. Dos, que admiro mucho tu humildad. Y tres, que agradezco mucho tu linda amistad que siempre me has demostrado. Créeme que eres correspondido, te admiro y te quiero mucho. Un aplauso bien guate para este muchacho, que el unión y el mundo es el álbum mundial, el escorpión doble. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos la próxima hermana! ¡Pero yo he mirado! ¡Yo digo! ¡Como para el mismo! ¡Acá! ¡Acá! ¡Allí! ¡Y luego para el otro lado! ¡Ahí! ¡La mantenía que me dijo! ¡Cuatro por varias veces ya! ¿Vas tú para otro? ¿Qué? Que no estuvieras por... ¿Cuánto tú ya? ¿Cuánto tú ya? ¡Mira mismo! ¡Táguate mismo! ¡Puera! 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 ¡Puera!